Hola chicos y chicas, nuevo vídeo. Os voy a presentar una marca de la que no habíais visto nada en el canal hasta hoy, ¿vale? Una marca muy muy conocida, Givenchy, de la que no sé yo por qué, no me... vamos, no se ha cruzado por mi camino en ningún momento. Entonces que tiene eso, que tiene mucho surtido. Me han llamado en algún momento que otro la atención a las bases de maquillaje, pero no me había decidido todavía probarla. Entonces el otro día, desde Sephora me contactaron por si me apetecía colaborar en una campaña que iban a hacer de la marca. Como no había probado nada, digo, mira, pues buena ocasión de probar productos. En teoría me iban a mandar uno, pero me ha llegado una buena bolsa de cositas. Así que nada, vamos ahí, os lo voy a ir enseñando. Voy a hablar también de la promoción que va a haber. Os dejaré por aquí el código para que aplique la promoción, que todavía no lo tengo, lo estoy esperando. Y os cuento un poquito cómo va. Pero lo más importante de todo es que, de todo esto que me han enviado, ha habido una cosa que ya llevo unos días usándola y... Ahora lo vais a ver. Bueno, vamos a empezar. La cajita, como veis, es súper mona. Divina de la muerte. Cuando yo la cogí, me dijo, uy, esto viene bien cargadito, me emocioné un montón. Dentro venía este NCC, ¿vale? Que parece, yo creo que es de polipiel. Es muy bonito, con la promoción, creo que va incluido este NCC, pero en color rojo, ¿vale? Pero exactamente igual lleva aquí su cremallerita, con el símbolo de la marca y todo. Está muy, muy chulo. Viene también que otro de los regalos que os van a incluir en la promoción, que creo que es al comprar dos productos de la gama Prismake, que es lo que vamos a ver ahora, una mini talla del perfume Le Interdit, ¿vale? Que este me huele a mí como a jazmín o algo así. Lo había olido alguna vez, pero yo no lo tenía. Y la verdad es que huele a eso, como a jazmines o algo así, me huele a mí. La mini talla, la verdad que está bastante bien. No a una muestra, es mini talla de 10 mililitros. Y ya a partir de ahora, todo lo demás, el maquillaje, que es lo que realmente nos interesa. Los necesarios y los perfumes están muy bien, pero ya sabemos que nos gustan otras cosas. Bueno, vamos a ir directo al grano. Lo que más me ha gustado es lo que me han enviado. Ha sido esto de aquí. No sé si es nueva, yo creo que sí. Nueva base. Llama Prismelibre Skin Cutting Glow. El glow, señora, podemos ponerlo en mayúsculas y con neones. Glow, pero glow. Como veis, no llevo nada de maquillaje. Me he puesto solamente la prebase de ojo, un poquito de precorrector. Y llevo la línea de agua con el lápiz negro de más, el ebony. Pero la cara la tengo preparadísima para que veáis el efecto de esta base. Bueno, voy a hablar un poquito de ella. Trae 30 mililitros. Como veis, se llama Skin Cutting porque también lleva un poquito de tratamiento. Una mezcla entre base de maquillaje y tratamiento facial. La podemos encontrar, creo que son en 30 tonos, con sus diferentes subtonos y demás. Y la tenéis en Sephora, por supuestísimo. Y, ¿qué más os cuento yo? Que nos promete mantener la piel hidratada durante 12 horas. Este es el envase. El envase es súper mono, es de cristal. Lleva aquí el logo de la marca. Lleva también un dispensador muy, muy bueno. Que ya sabéis que muchas veces que las bases no llevan el dispensador incluido. Y el tono que yo he cogido, que lo pedí un poquito a ojo porque miré por Google y demás. Es N250. Ahora vais a ver que últimamente es que lo clavo los tonos. Ahí lo podéis ver, se ve que va a parecer incluso un poquito más oscurito que mi piel, pero ya vais a ver que no. No me aguanto más. Vamos a probarla. La voy a aplicar con la brochita esta de Sony allí, ¿vale? Porque tengo casi todas. Que las he lavado hace un rato y están mojadas. Esta es la mini base. Entonces yo la muevo un poco. Ya quitaron el pelo. Y lo que hago es que la distribuyo con el dedo. Bueno, esta es la textura. Es muy liquidilla. ¿Veis? Y pongo tampoco mucha cantidad, no hace falta. Tiene una cobertura media. Huele muy bien, ¿vale? Huele así como a fresquito. Y la cobertura se puede modular. Pero yo la verdad que con una capita fina que me doy, me sobra y me gusta mucho cómo queda. Voy a limpiar el dedo. ¿Veis? Que he puesto lo justito, lo justito. Voy aquí a toque a rastro con la brochita esta que es una maravilla para la base. Y vamos a ir... Vamos a ir, vamos a ir. ¿Veis? ¿Veis? El efecto glow que deja. Es brutal. Hacía mucho, mucho tiempo que yo no probaba una base que en la primera impresión hiciera... Impresionante el efecto glow que deja. De hecho, estos días que la he estado usando, yo creo que prácticamente todos no la he sellado ni nada. Porque no quiero que se le pierda este efecto. Me ha dado igual que transfiera la mascarilla, que lo que queráis. Que este efecto glow es muy maravilloso y es una penita sellarlo con polvo. Fijaos que es que parece que llevo iluminador. Es que parece que llevo iluminador puesto. De hecho, me he estado poniendo iluminadores en crema o líquido más flojitos. Porque es que ya con el brillo de la base ya... Es que iba más que sobrada. Fijaos como me está dando de sobra para toda la cara. ¿Vale? Me está unificando un montón el tono. Y es que como refleja tantísimo la luz, es que te lo disimula todo. De hecho, me acuerdo uno de los días que me iba y digo... No he puesto ni el corrector. Si me había olvidado ponerme el corrector. Porque es que se queda la ojera también muy luminosa. Bueno, ya está. Yo ya habría terminado hace un rato. Pero bueno, me voy dando aquí un poquito más. No me pienso hacer nada en los ojos. Voy a dejar la base como protagonista. Voy a poner un poquito de corrector. Fijaos que no... Vale, la brochita no se queda con producto. De verdad. Que me quedé loca cuando la probé. Vamos, cuando la probé. Que desde que la probé no he vuelto a usar otra ninguna mañana. De verdad, de verdad, de verdad. Que efectazo blow de los de verdad. Bueno, voy a poner un poquito de corrector. Que como veis, que es que refleja tanto la luz. Que no hace ni falta. Y voy a poner un poquito del Ultra HD de Make Up For Ever. Esta es la versión antigua, ¿vale? Que tengo ya unos restillos. Que voy terminando cuando se acabe y se acabó. Porque ya lo descatalogaron. He puesto poquito también, ¿vale? Porque aquí se trata de lo bonita que va a quedar la piel. Bueno, que va a quedar. Que ya está. Me encanta. Bueno, otra cosita que venía en la bolsa. Esto de aquí. Es la máscara de pestañas Disturbia. Esta también la tenía yo fichada y no la había probado, ¿vale? Volumen Disturbia se llama, promete 24 horas de curvatura. Trae 8 gramos de producto. Y el envase es de lo más bonito que yo he visto en máscara de pestañas. Fijaos que cosa... Es así como entre elegante y un poquito así chulesco. No sé. Me ha encantado. El gupillón es de silicona. Es muy, muy finito. También me llamó la atención al abrirlo. Cuesta, ¿veis? Porque me lleváis para quitar el exceso de producto. Lo aprieta bien y cuesta sacarlo. Aquí lo tenéis, el gupillón. A ver si esto quiere que lo veáis. Es muy, muy cortita la cerda. Es bastante largo, ¿vale? Pero finito. Entonces, a parte de volumen, ¿vale? Ahora yo creo que lo voy a poder apreciar. Al no llevar nada más en el ojo. Simplemente lo he sellado una sombra, ¿veis? Alarga las pestañas un montón. Me voy a callar porque es que no soy capaz de hacer las dos cosadas. No sé si podréis apreciar la diferencia entre una y otra, pero es brutal. Lo que sí he observado es que como yo no suelo sellar la zona de la ojera y se queda ahí cremosito líquido, a pesar de que yo a las pestañas inferiores no le paso más cara a la pestaña, al cerrar y abrir el ojo sí que se pasa. Y sí que me transfiere un poquito a lo largo de la hora, ¿vale? Pero es también porque no sello la zona de la ojera. Voy a ponerla en el otro ojo. Brutal también. Lo que la alarga, espesa y las curvas hacia arriba. No sé si lo... Es que no sé. Es que no tengo yo... Ahí creo que se ve un poquito mejor. Voy a sacar el siguiente producto, aunque esto vamos a usar poquito a poquito. Bueno, pues venga, sí. Este no lo he probado todavía. De la misma gama, ¿vale? Todo es de la gama Primer Libre. Y son los polvos iluminadores. Estos que son como un 4 en 1. Se llama... A ver... Radiant Luz Power. ¿Vale? Y son matificantes, pero a la vez iluminadores. Estos son el tono 3, ¿vale? Se llama Rosette. Y voy a ver por qué el otro día... Ah, vale. Creo que viene aquí. Tienes que girarlo, girarlo. Es que es muy raro esto. Esta es la cajita. Vale, viene ahí con su tapa y demás. Aquí viene... Bueno, que no se ve por aquí... Ah, por aquí, ¿veis? Viene 1, 2, 3 y 4 colores que se van mezclando entre sí. Entonces... Se supone que tú quitas la tapa. Tiene aquí una bolita. ¿Vale? Y aquí... Que todavía no me he quitado la pegatina para que lo podáis ver bien. Es por donde tiene los 4 agujeritos. Que tú vas a sacar el polvo y se van a mezclar los 4 aquí. Y desde aquí, delante de tú, coges el polvo. Entonces, voy a ver si puedo quitarle la pegatina. Que yo creo que sí. Con cuidado también porque... Justito, justito antes de empezar a grabar el vídeo me he pintado la uña. Vale, que sí se quita la pegatina. Y ahí con cuidado que hay muchas veces que al hacer estas cosas salta el polvo. Huele muy bien. Que me ha dado el olorcito al abrirlo. Vale. Y ahora se supone que... Ya está esto abierto. Quitando la borda. Hace así, ¿no? Y ya saca un poco. Espero. Sí, lo he hecho bien. ¿Veis? Ya están ahí los polvitos. De hecho, aquí también. Y voy a coger primero los de aquí. Voy a usar la brocha número 22 de Riffel. Y aquí voy mezclando un poco. Y voy a sellar solamente... Yo creo que la frente es que no quiero perder el glow. A ver si vais notando algo. Voy a coger ya de aquí, ¿vale? Pero quitando exceso porque esto es muy bestia, ¿eh? Mira. Lo veis ahí, el color y todo. Voy a quitar aquí. Me he casado, pero tres pueblos. Voy a ir con el otro lado de la brocha. Y sí que... No sé si os fijáis que matifican y bastantito. Aquí no quiero darle porque yo no quiero... ¿Veis? Fijaos qué diferencia. Que sigue viendo la frente muy luminosa, pero ha perdido todo el glow. Y aquí en la orilla también. ¿Veis el corte? Más o menos hacia aquí. Vale. Pues ya está. Polvitos no voy a poner más porque no quiero que se pierda ese efecto. Voy a cerrarlo ya. A ver si puedo. Ahora. Vale. Y luego ya el último producto que venía. Que este os lo voy a enseñar, pero no lo voy a usar porque sé que no le voy a dar mucho uso. Y lo voy a guardar para hacer un sorteo que seguramente no me matéis, pero será en Instagram porque es donde se hacen las resoluciones. De todos modos, cuando lo ponga, os aviso por aquí por si queréis participar. Es una paleta de sombras, ¿vale? También de la gama Prismes. No, no es de la gama Prismes. Esta se llama Le 9 de Givenchy. Pone alta pigmentación, 12 horas, trae 8 gramos de producto y es el tono 9.03. A ver si la puedo abrir. Vale, está hecha en Italia. Aquí lleva el logo. Aquí en la apertura lleva también un detalle muy bonito. Lleva también grabado Givenchy. Y lleva un buen espejo, una tapita protectora, que hasta la tapita protectora lleva el logo de la marca. Ahí lo podéis ver. Las dos brochitas estas que no sirven para mucho. Y estos son los colores. Vale, la paleta es súper, súper bonita. Como veis lleva los tonos así en moraditos. Lleva mate, lleva metálico. Me parece una preciosidad. Pero me conozco y sé que la voy a usar poco. Y prefiero para tenerla ahí guardada que alguna afortunada la disfrute. Así que nada, eso por ahí. Voy a terminar el maquillaje, ¿vale? Ya no voy a poner más cositas de Givenchy. Pero vais a ver cómo realzo todavía más el logo de la base. Voy a poner un poquito de bronceador líquido. Voy a usar el de Chante Kale. Muy poquita cantidad. Vale, cuando os digo de Chante Kale no especifico tono ni nada porque es tono único. De hecho, solamente hay ese así en versión líquida. Y es una mini talla lo que venden. Pero vamos, una mini talla bastante grandecita. Vale, este es que al ponerlo con el dedo prácticamente con el mismo dedo ya se se difumina solo. Voy a poner aquí un poquito, aunque haya puesto el polvo no pasa nada. Como colorete voy a poner el Poppy Girl de New Defty. Que no sé si os lo he enseñado por aquí usándolo alguna vez. Es un rosa muy muy bonito. Y lo cojo directamente con la brochita de aquí. Y vamos a toquecillos. Voy a darle un poquito de luminosidad con el filtro de Charlotte Tilbury. Yo el tono 3 el que tengo. Y lo que voy a hacer es poner un par de puntitos. Y difuminó un poquito con el dedo. Y ahora ya lo terminó de integrar con la brochita. Es que es pura luz. Es pura luz. Nada. Labial. Voy a poner el perfilador Cherry de MAC. Y yo creo que a esto le va bastante bien un labio rojo. A pesar de que es un maquillaje natural. Vamos a poner el Red Rock de MAC. Bueno pues el maquillaje terminado. Voy a ir la piel tan bonita, tan luminosa. Con este labial rojo hace un combo maravillosísimo. Como os he dicho ya la he probado varios días. A lo largo de la hora se mantiene la piel súper bonita. Sí que sale un pelín de brillo. A mí me suelen salir en la frente y en la barbilla. Pero controlándolo con un poquito de polvo no hay problema. Pero lo que sí que me encanta es mantener la zona del pómulo. Así con ese acabado tan jurosito y tan precioso de la vida. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Contadme si hay algo más de la marca que merezca la pena. O al contrario, algo que no merezca la pena. Dejádmelo todo en un comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besito. Y nos vemos en el próximo vídeo.